las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también de hecho vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando esto que acabas de escuchar es parte de los audios del vuelo 174 de la compañía airlines cuando el pasado 7 de mayo de 2018 protagonizó un incidente ovni junto a otros cinco aviones comerciales que estaban sobrevolando un punto oceánico llamado libor situado a unos 380 kilómetros al oeste de antofagasta hemos analizado las grabaciones hemos pedido asesoramiento a militares chilenos al cefa que es quien se encarga de las investigaciones y este es el resultado de nuestra incursión nos acompañas no hay testigos en tierra porque el avistamiento se produjo en un punto oceánico situado a 380 kilómetros al este de antofagasta los aviones utilizan autovías imaginarias en nuestro caso la aerovía uniforme lima 780 tiene un punto llamado libor que es donde el vuelo 174 de la compañía copa airlines obtuvo esta fotografía tres luces formando un triángulo que habían sido reportadas minutos antes por un vuelo de lan chile que también se hallaba en esa zona a las 3 de la madrugada tenemos la luz a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo afirmativo está al parecer a la misma altitud de nosotros al momento no tomo la libor porque está la luz de ahí y no tenemos reportado su tráfico y no sabemos qué es y al momento una luz desapareció ahora sólo queda una el tránsito que lo antecede es en la perú 2473 se confirma para esta secuencia adelante para el 2473 nosotras tenemos una luz a la vista aproximadamente a las 4 de nuestra posición donde estaban las 2 ahora sólo hay una afirmativo ahora quedó desde claramente un poco más hacia el sur del día a nivel del mar aparentemente hay una neve luz muy pequeña aparece y desaparece exactamente y ahora tenemos tres luces estamos a la derecha de libor 340 y las luces las tenemos a la izquierda aproximadamente a las 10 de nuestra posición las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también de hecho vamos a girar a la a la derecha porque parece que se están acercando en efecto el copa airlines al ver que las luces se acercaban decide hacer un viraje y desviarse de su ruta 20 millas a la derecha la tensión en el control aéreo aumenta y se hace entonces una curiosa llamada telefónica dentro del audio se encuentran dos segmentos donde el controlador de tránsito aéreo del centro oceánico hace la primera llamada al controlador de la región de información de vuelo de Antofagasta del FIR de Antofagasta porque éste le pregunta porque él dejó la pantalla había marcado ufos y hay una foto de esa de esa marcación y es porque precisamente en ese punto es donde más o menos ellos no por coordenadas sino que simplemente por la referencia de las tripulaciones dejaron establecido que era donde se encontraban estas luces en ese sector próximo al punto de notificación LIBOR más o menos yo calculé de acuerdo a los audios que se encontraba entre 20 y 30 millas al noroeste de LIBOR lo siga muy buen día buen día tiene una nota ahí con ufos ¿cómo? a la cuadra de LIBOR hay una nota que dice ufos sí, está lleno de ovni ahí ¿en serio? claro, por eso se vio tanto el COPA y el LAN 639 y el 2473 también los vieron ¡qué bueno! ya, muy bien hecho podría parecer una conversación anecdótica pero es que más vuelos reportan la presencia de las tres singulares luces y entonces está claro que no es imaginación de los pilotos el control de tráfico aéreo sigue sin embargo sin ver nada en sus pantallas Santiago, en Chile, 501, versado, posición ok, posición Isabel a la 08, 1, 1 nivel de vuelo 3, 7, 0 estimando LIBOR a la 08, 3, 2 sigue Zucna y tenemos en esta posición la luz a la una de nuestra posición alrededor de la cuadra de LIBOR que fenómeno más extraño ahora tenemos tres luces en forma de triángulo COPA 174 Santiago, Lantile 577, posición Lantile 577, posición LIBOR a la 08, 3, 4 siguiente Zucna perdón, ISPEL ISPEL a la 08, 1, 2 siguiente LIBOR a la 08, 3, 4 Lantile 577 notificaremos LIBOR, Lantile 577 Lantile 6, 4, 0, Céanico mantiene a minuto 3, 8 Lantile 5, 0, 1 y ahí está la, apareció la tercera luz avión que 098, Céanico Santiago, Lantile 577 si, a unas 60 millas de LIBOR y confirmamos también copiado es la firma, si, entre las 2, las 3 Lantile 577 podrían ser unos 2000 pies por debajo y distancia unas 20, 30 millas afirmativo, las tenemos en este momento casi a las 3 una más extensa que la otra es un caso que es protagonizado por pilotos y controladores que son todos los testigos de LIBOR del fenómeno OVNI es decir, personas profesionales que difícilmente pueden confundirse con algún fenómeno natural pueden confundirse con quizás otro avión, otra aeronave el mismo controlador del centro oceánico llama al COA el COA es el Centro de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea de Chile y quien le responde del COA le hace presente que va a notificar a la brigada aérea de la jurisdicción de esa zona de la Fuerza Aérea de Chile para informarles de esta situación ahora por lo que yo sé lo que por lo menos se manifestó a nivel de Dirección General de Aeronáutica no hubo salida de ningún tipo de aeronave para interceptar estas luminiscencias que se denunciaron pero si se hizo presente tanto en la región de información de vuelo Dirección General de Aeronáutica y en el COA como centro de operaciones aéreas de la Fuerza Aérea da la la implicancia de tantos aviones reportando lo mismo COA señor buen día de acá del Centro de Control Oceánico en Santiago buenos días buenos días lo que pasa es que ha habido una situación bastante extraña en el sector del Ivor ya en la aerovía Unifor Lima 780 ya ya hay unas 6 5 o 6 aeronaves que han notificado movimiento de luces 2 o 3 luces hasta 4 luces en ese sector al este digo al hueste del sector Libor este a nivel o más bajo que ellos y todavía se mantiene la situación pasaron 3 aeronaves que notificaron eso de hecho una aeronave se desvió 30 20 millas para para evitar el el nivel más o menos 3 debe haber sido 3 3 2 0 32 mil pies aproximadamente ya ahora hay 2 tráficos que vienen por la misma aerovía desde Estados Unidos y están sobrevolando el sector y también los tienen a la vista a las 2 o a las 3 en sobre el mar en esa aerovía en el sector del Ivor claro y no hay no hay tráfico el tráfico que tenemos nosotros lo tenemos controlado pero esas luces que evolucionan ahí no en el radar nosotros no las podemos ver ya son varias luces claro hasta 3 y no han informado ya y como le digo sigue la información así que por eso ya lleva más más de media hora que estamos recibiendo los reportes por eso prefiero avisarle por cualquier cosa ya vamos a coordinar con la quinta brigada porque eso está en la jurisdicción de la quinta brigada perfecto efectivamente el informe se encuentra en el CFA donde se está haciendo una investigación la cual por supuesto tiene la lentitud de una serie de diligencias que tienen que tomarse como son la declaración de ojalá de la mayoría de los pilotos de esos días los propios controladores y en general todos los que de una u otra manera estuvieron involucrados ya que se debe reconstruir este suceso y ahí empezar a formular ciertas hipótesis aquí no se puede descartar nada en ese sentido hay que ser muy amplio y dejar de manifiesto que primero se tienen que descartar ciertas cosas y sin lugar a dudas también el otro dato interesante es que tampoco figuran en el radar ni en los radares a bordo, los TICAS ni en el radar del centro control siendo que ahí está una mixtura entre el radar primario y secundario y tampoco en el radar del centro de operaciones de la fuerza aérea lo que sí como un dato importante cabe señalar que en Chile existen 500.000 operaciones aéreas durante el año por ende el CFA recibe de este tipo de reportes 50 si es que son muchos y de esta calidad yo creo que menos entonces tenemos un margen de 0,01% ahora basta que uno de ellos haga algún tipo de intervención o de otra manera altere la seguridad operacional de los vuelos que se están desarrollando y requiere una investigación para eso fue creado y de esa manera sí o sí este comité tiene su razón de ser específicamente en la seguridad operacional yo recuerdo que en 2003 me invitaron a la comisión de defensa de la cámara de diputados para poder indagar sobre si este fenómeno representaba algún peligro para la aeronavegación recuerdo que ahí nosotros presentamos una serie de casos que algunos civiles pero también militares en los cuales pilotos se han visto enfrentados a este fenómeno y incluso algunos de ellos han tenido que hacer acciones evasivas para evitar colisionar con los ovnis en este caso también hubo una experiencia como esa en la cual uno de los aviones tuvo que desviar su trayectoria para no colisionar o no enfrentarse directamente a este fenómeno Las sospechas de Cristian Riffo y de un puñado más de investigadores ovni respecto a que los ovnis constituyen un peligro para la seguridad del espacio aéreo han sido ya corroboradas por el ejército estadounidense que efectuó un informe muy recientemente en el que ponía de manifiesto precisamente que estos ingenios, estas luces superan las tecnologías más avanzadas de nuestro planeta Si te interesa este asunto puedes hacer clic en la i de información que aparece en la parte superior de la pantalla e irás al vídeo correspondiente Mientras tanto, nosotros seguiremos informando de este y otros acontecimientos que ocurren en el mundo relacionados con el misterio y el fenómeno ovni Recuerda, si te ha gustado el vídeo haz like y no olvides suscribirte a nuestro canal